Bueno, un saludo muy especial a toda la gente del Espectador. Dios me los bendiga. Bueno, Pedro es un personaje que yo recuerdo con mucho cariño. Gracias a Pedro, pues llegué aquí a Telemundo. Gracias a Pedro, hice una carrera en Estados Unidos, que todavía la estoy haciendo. Pedro me dio, fue un puente importantísimo. Hoy en día, cuando a mí me mencionan Pedro el Escamoso, es un tipo al que yo recuerdo con infinito amor, con infinito cariño e infinito agradecimiento. Él está allá, está en una parte del mundo, él tiene su propia vida, yo tengo la mía, pero es un hombre al que yo recuerdo con infinito cariño, infinito amor y, bueno, me alegra mucho que lo pongan en caracol y que lo pongan otra vez y que la gente lo conozca. Pedro me enseñó humildad, me enseñó cuidado con la gente, me enseñó muchas cosas. Pedro y mi mujer fueron un antes y un después para mí muy importantes en mi vida, en mi carrera, en mi forma de ser. Entonces, en este momento no sabía qué contestarte. Creo que te estoy contestando, es más bien, cómo Pedro me cambió la vida y cómo Pedro me influyó a mí como ser humano con Katy, porque los dos están muy de la mano en muchas cosas. Antes de entrar a Pedro yo estaba haciendo La Caponera, una novela que hicimos con Margarita Rosa de Francisco en RTI, una novela muy bonita, una novela muy linda, con Margui, que protagonizamos los dos. También había dirigido Carolina Barrantes, una novela que hicimos con Fernando Gaitán en Más Descanse, con El Ferchito. Antes de Las Juanas había estado en México, había hecho la novela en México, ese amor que dejaré de amar. Antes de eso había hecho, había dirigido Ternamente Manuela, una novela que hicimos en RCN. Antes de Ternamente Manuela habíamos hecho La Mompocina, una serie que hice con Bernardo Romero Pereira en Mompós. También hicimos La Potra Zaina. Y cuando llegué con Katy, que leímos la hipnopsis, nos cagamos de la risa, y Katy me dijo, tú tienes que hacer esto. Que sí, lo tengo que hacer, está divino. Era un monólogo. Mi nombre es Pedro Coral Tavera, no soy monetario, bueno, para gozar a todo el mundo. Sé hoy que le está yendo muy bien a las historias antiguas en Colombia, a las historias de antes en Colombia. No creo que tenga que ver con la calidad, creo que tiene que ver con las historias, con la simpleza de las historias. Historias de amor sencillas, que eso es lo que tiene Pasión de Gavilán, eso es lo que tiene Pedro de Escamoso. No son historias raras, son historias muy sencillas. Muy tranquilas, nada raro. A mí lo que sí me preocupa, y sí creo que es importante, es así como nosotros acá en Telemundo, desde el momento que salimos a la pandemia y que pasó lo que pasó, que tenemos que cortar 100 días para enamorarnos, que era la novela que yo estaba produciendo y que terminamos ahorita en julio, en medio de la pandemia, y el lunes que voy a arrancar otra, que es la suerte de Loli a dirigir como director creativo en medio de la pandemia. Yo lo que creo es que en Colombia deberían volver a producir. Yo sí necesito que en Colombia, yo quiero mucho en Colombia, yo adoro mi país. Colombia tiene que volver a producir, creo que pensando también un poco en el mundo, en lo que es hoy en día el mundo. No necesariamente lo que se produce para Colombia y pensando en Colombia, funciona muy bien en todas partes. Por ejemplo, una novela que trate de un cantante vallenato que conocen en Colombia, pues eventualmente va a funcionar muy bien en Colombia, porque es un tipo famosísimo. En Colombia y de pronto en Perú, y de pronto en la frontera, en Venezuela, y todas esas zonas donde el tipo va a ir a cantar, le va a ir muy bien, pero no necesariamente en el mundo entero. Entonces, a veces creo que hay que dejar de ser un poquito más regionales y ser un poquito más universales. Pedro Escamoso era un tipo que llamaba la atención porque era diferente. Era un tipo como raro, se peinaba raro, tenía el pelo raro, las botas, el caminado. Pero era un tipo al que se le entendía. Pedro Escamoso nunca, a pesar de que la gente le preguntaba, ¿y qué es Mopirri? ¿O qué es Máximo, papá? ¿Qué es esto? Se les entendía. A los actores, a nosotros se nos entendía todo lo que decíamos. No hablábamos raro, hablábamos bien. No hablábamos gomelo así, hablábamos bien. Entonces, la gente nos veía, la gente entendía lo que decíamos, porque acuérdense que la televisión a veces se escucha más de lo que se ve. La gente escucha más televisión de lo que se ve. Y en Pedro Escamoso la gente entendía lo que nosotros decíamos. La otra vez, una vez pasaron una serie, no me acuerdo qué fue, una serie aquí en Telemundo, una serie que le fue muy bien en Colombia, pero aquí no funcionó porque hablaba muy gomelo, hablaba muy, cuando yo la vi, decíamos que está difícil, porque la gente no las entendía. No, yo pienso que nosotros lo que tenemos que hacer es esto y aquello. A ver, no, o sea, no, o sea, entonces, claro, cuando yo vi la serie, esto creo que iba a funcionar. No porque sean bonitos o feos, sino porque no se entiende, porque la gente no, no entiende lo que dicen. Entonces, se casan y cambian el canal, es como Tridio. Bueno, lo que pasa es que somos, o sea, no sé, es que ella es brillante, ella es muy inteligente, es una mujer muy preparada. No sé, es un apoyo muy especial, es una mujer muy especial. es que es muy difícil porque se vuelve la vida de uno, se vuelve una cosa muy, muy compleja de describir ya a medida que va pasando el tiempo. Se le vuelve uno la vida. Nosotros son muy caseros. Bueno, un saludo muy especial a toda la gente del espectador. Dios me los bendiga. Abrazos totales.